En los últimos días se han registrado sucesos que hace algunos años no eran comunes en suelo patrio. El asesinato de un padre a su hija de tan solo 14 años, doble homicidio en calle Sucia de Veranillo, son algunos de los hechos registrados en las últimas semanas. Para especialistas en salud mental es necesario detectar, reconocer y atender de inmediato estos casos, ya que por lo regular son episodios que inician desde la infancia. Es muy importante que estas personas, sobre todo que los familiares sepan y conozcan también de la enfermedad de su familiar. Si yo tengo un familiar que sufre de depresión o sufre de una esquizofrenia o sufre de un trastorno bipolar y no está siendo medicado, él puede cometer estos actos. Entonces es muy importante que no solamente el paciente tenga conocimiento de enfermedad, sino también sus familiares. La Organización Mundial de la Salud en algún momento, ellos mandaron una lista de las 10 enfermedades que para el 2020 iban a causar mayor discapacidad. De 6 a 7 de esas 10 enfermedades son enfermedades mentales. O sea que lo que se dice es que más del 95% de la población mundial en algún momento de su vida sufre depresión. Entonces es muy importante que la población sepa que la depresión no es debilidad de carácter, no es incapacidad de poder lidiar con los problemas de una enfermedad. Y como enfermedad necesita un tratamiento médico. Muchas veces el paciente o el familiar que dice estar deprimido, los familiares que le dicen a Jopón de tu parte, supera eso. Tú tienes que poner de tu parte, eso es fuerza de voluntad, eso no funciona así. La enfermedad, la depresión es una enfermedad como tal. Es muy importante entonces buscar ayuda especializada y buscar un tratamiento médico farmacológico. Las enfermedades mentales siempre han existido, solo que la ciudadanía debe tener conocimiento de ellas. Así lo mencionó el psiquiatra González de la Lastra, quien además añadió que en la región latinoamericana existe un cierto tabú hacia esos temas que son de gran importancia ya que pueden desencadenar casos peores de no ser atendidos a tiempo. Hay que salir a buscar ayuda para que especialistas te hablen del manejo de estas situaciones. Ante las muertes de homicidios y todo lo demás, el día a día se ven que están tomando estrategias o modos operantes distintos para agredir a las personas. Bueno, así como las personas estamos planeando hacer cosas buenas, hay un grupo de gente que está planeando hacer cosas delictivas porque muchas veces crecieron como niños de riesgo. Por eso tenemos que trabajar con nuestros semilleros en nuestro país, tenemos que hacer que surjan más líderes comunales, que todos estos niños que uno nota que su mamá, su papá es ausente, la mamá a veces existe pero no está dirigiendo bien este camino de nuestros niños, captarlo, necesitamos que surjan líderes religiosos, líderes deportivos, que capten a estos niños que muchas veces lo vemos como van derrumbando su camino y se van a hacer después adultos de riesgo. Según información del Ministerio de Salud, en el 2017 el trastorno de ansiedad se posicionó en primer lugar con 863 casos, seguido el trastorno de conducta con 220 atenciones, por otro lado el trastorno de desarrollo de habilidades escolares, junto con los episodios depresivos, se encontraban con el mismo número de 153 casos. En el 2018 se mantienen las mismas enfermedades mentales. Hasta la fecha la ansiedad refleja un número de 477 casos, el desarrollo de habilidades escolares 105, cambió a tercer lugar la depresión hasta el momento con 44 y trastorno de conducta con 47 casos. Con cámara de Cristian Setúr, informó Ginel Cedeño, Next Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!